Y es Cinews, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound. Con Pablo Palomero y Hugo Carabañón. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Fallecen Liam Reilly y Carlos Docarmo, representantes de Irlanda en Eurovisión 1990 y Portugal en Eurovisión 1976 respectivamente. Duro comienzo de año para la familia eurovisiva, que tiene que lamentar el fallecimiento de dos participantes en el festival en diferentes ediciones. Por un lado, Liam Reilly, el que fue representante de Irlanda en el festival de Eurovisión de 1990, ha fallecido a los 65 años de edad. En 1980 publicó su primer álbum y fue afectado para comenzar su carrera en solitario. Este rechazó la oferta y se trasladó a Edith a Sabana, en Georgia, donde comenzó una nueva etapa musical. En el año 1988 participó en la final nacional irlandesa para Eurovisión, con la canción Lifeline. Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando consiguió representar al país en Eurovisión, con el tema Sound Well in Europe, con la que obtuvo una segunda posición. También fue el compositor de la candidatura Curit Vita Reimblok en 1991, la cual obtuvo una décima plaza. También hemos tenido que lamentar el fallecimiento de Carlos Docarmo, el que fue representante de Portugal en el festival de Eurovisión de 1976. Ha fallecido a los 81 años de edad a causa de una aneurisma. Su carrera como cantante comenzó en 1964 y tan solo 12 años después consiguió representar a Portugal en el festival de Eurovisión 1976, con la canción Flor de Pérez de Piño, con una canción basada en el poema de Manuel Alegre, con la cual obtuvo una duodécima posición con la suma de 24 puntos. Tiene grandes éxitos a lo largo de su carrera artística, tales como Unómena Cidade, Isboamina Umoa, Duas Lágrimas de Orobaldo o Barrio Alto. Tras más de 25 y una carrera repleta de triunfos, en 2014 ganó el premio Grammy Latino a la excelencia musical. En 4 o 5 semanas se empezará a elegir cómo se celebrará Eurovisión 2021. El productor ejecutivo de Eurovisión 2021, Chase Baker, ha desvelado que en 4 o 5 semanas desde la orientación del festival, se empezará a decidir el escenario A, B, C o D en el que se celebrará el tentamen en el mes de mayo. Lo ha adelantado primero en su cuenta de Twitter, en un tuit con una foto de una página del diario neerlandés Telegras, en el que estaban incluidos todos los eventos que tendrán lugar en este 2021 que acabamos de comenzar, en Países Bajos, entre los que se encuentra el Festival Eurovisión, que se llevará a cabo el 18, 20 y 22 de mayo en el Rotterdam & Hoy de Rotterdam. Posteriormente, en una entrevista en el diario AD, ha dado más detalles sobre esa fecha. Las primeras decisiones importantes serán tomadas a principios de febrero. El momento importante llegará a mediados de marzo, cuando se terminen de tomar grandes decisiones sobre el número de espectadores que podrán haber en el Rotterdam & Hoy. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Repasa todas estas noticias y muchas más en scplus.es y en nuestras redes sociales arroba eurovisionsound y arroba scplus-es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!